Nuestro Pan Diario Bienvenidos a Nuestro Pan Diario También disponible en la página web Nuestro Pan Diario punto O R G El tema para el día de hoy Acabemos a la carrera La lectura se encuentra en Eclesiastes capítulo 4 Mejores son dos que uno Porque si cayeren El uno levantará a su compañero En las Olimpiadas de Río en el año 2016 Dos atletas en la carrera de 5.000 metros Captaron la atención del mundo Durante el trayecto Nicky Humblin y Jaivet Agostino Se chocaron y cayeron Hevey se levantó de inmediato Pero se detuvo para ayudar a Nicky Y las dos siguieron corriendo Poco después por la caída Hevey comenzó a flaquear Lesionada en una pierna Entonces Nicky se detuvo Para alentar a su amiga Para que terminara la carrera Cuando Hevey llegó a la meta Rengueando Nicky la esperaba para abrazar ¡Qué cuadro hermoso de estímulo mutuo! Me recuerda el pasaje de Eclesiastes capítulo 4 Versos 9 al 10 Dice Mejores son dos que uno Porque si cayeren El uno levantará a su compañero Pero hay del solo Que cuando cayere No habrá segundo que lo levante En nuestra carrera espiritual Nos necesitamos unos a otros Y tal vez aún más Porque no competimos Sino que somos miembros Del mismo equipo En ciertos momentos Flaqueamos Y necesitaremos Que otro nos levante Otras veces quizá Alguien necesite Que lo alentemos Con nuestras oraciones Y compañía La carrera espiritual No debe correrse a solas ¿Dios te está guiando A ser una Nicky O una Hevey En la vida de alguien? Respóndele hoy De inmediato Y terminemos La carrera juntos Señor Gracias porque Como hermanos en Cristo Podemos ayudar Y ayudarnos mutuamente Si este programa Ha sido de bendición En su vida Escríbanos a Radio Guión bajo NPD Arroba ODV Punto ORG Hasta